Desde muy pequeño he sentido que la escuela para mí es el espacio donde puedo ser y crear. Yo fui una persona de niño que sufrí lo que ahora conocemos como bullying porque era demasiado obeso y no podía salir a jugar con los compañeros del barrio, entonces en la escuela podía ser. Y el tercero, yo soy Mauricio Bayona, soy licenciado en Biología y Química de la Universidad del Atlántico, soy Samario, oriundo de Ciénaga, Mandalena, soy una persona que viene de un municipio que ha sido golpeado por la violencia en Colombia, soy desplazado por la violencia, un apasionado por la educación, por la naturaleza y estoy acá. Diría que es un profesor que tiene muy buenas ideas y se apoya en nosotros que somos su grupo para salir adelante y nosotros también nos apoyamos en él para buscar ese objetivo. Como profesores diariamente tenemos que manejar los niveles de frustración que antes no lo lograba hacer y he aprendido a eso porque antes quería que todo saliera perfecto, creía que podía hacer todas las cosas como las tenía planeadas. A veces sentimos como que ahí llega algún momento en la escuela, en la misma dinámica que nos estanca. Entonces cuando veo que nos estamos estancando en un punto de ese día a día, me llego a frustrar y decir, bueno, ¿por qué no avanzamos? Entonces hacer como pausas, entender de que eso también es bueno que se dé. Entonces he tomado como que en esos momentos en donde siento que estamos estancados, tomarlos como para pensar, para analizar qué estamos haciendo, por qué estamos en ese punto y qué podemos hacer para salir de él. Hoy día tenemos no uno, sino diez planes, el A, el B, el C, el D, y ahí lo vamos modificando en la marcha. Creemos que siempre tenemos la razón y que no nos equivocamos en nada. En un aula de clase el docente se equivoca. Entonces trabajar ese tipo de mentalidad, que no tengo la última palabra, que los estudiantes son quienes deben alzar la voz dentro del aula, es muy poderoso. Que aunque estemos liderando procesos, también debo de seguir confiando en todo el equipo. Es duro como maestro porque a veces queremos sintonizar todo al mismo tiempo, pero hay momentos que no podemos estar en todos los espacios. Por ejemplo, hay clases que podemos hacerlas abiertas, en donde proponemos el tema y que el mismo estudiante sea quien lidere el espacio, que ellos se sientan dueños de la clase, que propongan cómo se quieren hacer. Y nosotros somos como unos guías, unos vedores, pero ellos son los garantes de que el proceso se dé dentro del aula. El estudiante en gran medida es el reflejo de los profesores que tienen. Y cuando tenemos estudiantes desde la básica, desde muy chicos, tenemos la materia prima. Todos son capaces, todos pueden. Son diferentes mundos, diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces, en un aula de clase, tengo a diferentes personas dando muchas ideas a la vez alrededor de algo que es común para todos y que es nuestra clase, que es el momento de la clase. Y ellos sienten que ni puede encontrar una persona que los escucha, que los comprende. Una persona que les permite ser dentro de la clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!